Si, dile la verdad, no diga que no Hey, que pasa gente Aquí en el barco mis colegas Jesus Christ Hola Batusai Hola Serjezu Hola Y Makel Makel ha vuelto Muy buenas En forma de chapa Señores, esto no, señores Podéis verlo, de verdad os lo digo La última partida que jugamos en bot juntos Hemos estado un mes sin hablarnos Nos hemos borrado y bloqueado de todas las cosas que compartíamos De hecho, no hemos pasado una hora Antes de esta partida Intentando desbloquear Me están matando Un poco más y se borran de la vida Me borro las memorias, eh Para acordarte de eso Ah bueno también, este video es importante Ya que se unen dos equipos El King Solon El King Solon Te lo has perdido ¿El qué? ¿Qué me he perdido? ¿Qué pasó? Y no igual, y no igual Sí, sí, sí Intento de guardeo de sapo No veo a uno Están inútil Por favor, no Bueno, aquí se juntan el Team Slonek Y el Team Tryhard Esto era trap No veo Es una fusión Es una fusión estratégica Ese guard es más estratégico que el otro Porque cuando tú lo pones Saben que lo estás vigilando Así no revelas posición nunca Exacto No saben si he estado allí Es estratégico total Total Y Gesu con la gorrina Señoras y señores Entonces vaya Con la gorrina No, no, no No hay como la monta Ay, ay Parece un rodeo Va, que no Ayer, ayer fue O antes de ayer El día de los ara Nos echamos unos pocos de ara Y ganó Y le tocó la gorrina Y le salió bastante bien A ver cómo son Esperemos que hoy se vuelva a repetir La misma Sí, sería bien Una buena Es posible Si puedes soñarlo Puedes hacerlo Exacto Pero mentira Hasta el otro Harry Que te están pegando dos por la cara Que te han quitado mi vida No, venga No Lagazo, tío Lagazo En vez de matar a uno Se pone a pegar Ahí, venga Va, va, pega La gente Que me quitan media vida Pues no mata nada Tengo otra media Escúchame, hay una monstrua ¿Te has dado cuenta? Sí Ahí Has nipeado, tío Has nipeado Es una autocad Es la estrategia de Peke No, no, no Atrás, Jax, atrás No A ver cómo sale esta partida Uy, si le metes a alguno el pinchito Sí, lo he intentado Pero no Sí, sí, yo Uff, me laggea muchísimo esto, tío No, no, no Chú, últimamente US está Está hard, eh Está aquí echa humo Está aquí estornudas y se cae Ya has aguardado aquí La mata del top ¿Qué encuentras para pinchar a alguien? ¿Qué hace mal? Ahí la tiene ella Bueno, pues Para mí que va a ser ya First Floor, ¿no? No, center flaps No No, mierda, tío ¿Cómo se cura tanto ese puto ya? ¿Eres un hardy? Un, un, un Boca Chancla Eres un Boca Chancla Pero es muy Boca Chancla Boca Chancla Boca Chancla Es un palo, vaya Pero bueno, no le hemos sacado un flash Claro Es worth Es worth No, porque yo también he perdido Esto hace no es worth Ha sido, ha sido un malengue ¡Ey, puta, que suerte, tío! Yo soy una buena joven Mira, qué suerte tiene la gente, eh Puto No, juro de mierda Como puche al Jax, ¿no? Tampoco, tampoco te empalentone Que el carry está entero, eh No, si quería que me daría tiempo a salirme Pero los putos minions A ver a Jax Los minions Los minions me están agarrando De la camiseta Bueno, ah, tío, en el tiempo este que estuvimos sin hablar no estuve jugando al WoW Sí, sí, ya, ya, ya Sí, en 10 días un 90, vamos, me pegó un viciadón Pero viciadón, o sea, doy fe de esa viciadón Bueno, ahora bien, bueno, también me transformé en Alistar Y eso Bueno, arte minion, no, no, no tire en la torre, no me seas membrillo Deja que pierdas minion y veas el arte minion tú Y el coache este Puto coache Si es que es verdad, ¿para qué te vas a poner ahí a qué? A hacer parguela ¿Dónde está ni esta gente? Yo que sé, a por tabaco ¿No vuelven? Si se quedan en fecámara No, mira, ya han vuelto No, esa Morgana, pego no es ni peo que... Ni pa' Dios, ¿eh? Hombre, ten en cuenta que cuando te dé, te va a coger Sí, es cierto Me creo que va un poquillo más Aquí está mi pincho, el pincho castigador AHH El pinche me viene No, 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 fuera Trás Trás, sucio mortal ¿Y cuando lo fallas que te sientas como Torbe o...? Claro, cualquiera va a ser Oye, digo yo que Nacho Vidal de vez en cuando habrá pegado un gatillazo, ¿no?, alguna vez en su vida. Sí. Yo me gustaría como Torbe, porque por Torbe, por el gatillazo. He dicho que tengo el pincho castigador. Y que me siento como... Esa es nuestra. En cómodos plazos. No, 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 mierda, flaseado, mierda. Tranquilo, no te metas ahí. Tengo vida. Y justamente ahora arriba para... Es nuestra, en cómodos plazos, porque por ahora no. Venga. Hijo de puta de mierda. Joder. No me damos ganas. Dios mío. Claro, el puto judo me tiene nervio, porque... Claro, no lo has tuneado, pero sí me voy para allá. Y me he metido ahí bajo Torre como el que no quiere la cosa. No, no veo allá. Aquí hay vida para todo. A comprar tabaco, pero de verdad, ¿no? Ay, está en CD. Una espada para hacer a Trinity y un paquetillo tabaco con lo que le sobra. Lo que pasa es que no tengo mucho más maná. No, no, yo también me estoy quedando ya, se curria. Oh, sí, subí de nivel. Ahora tengo más. Uy, me falta un minion para... Oh, subí de nivel. Mira, está quedando. Pero vaya, que te dan 10 de maná, ¿no? ¿Ah? Te dan 10 de maná, ¿no? Bueno, algo, algo. Oh, no, 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 no. Pero, ¿cómo quita tanto esa mierda? Porque mete muchísimo, tío. En cuanto lleva el brillo, si lo lleva allá, ten cuidado. Pues sí, lo lleva allá. Pues ya. Pues se puede dar más arrasado aquí. Tío, que te estás chupando la sangre, niño. Lo he notado en forma de morroide. Esa fue que no usa... ¿Eh? Si fuera una rubia te dejaba, pero... Si, pero... Jesus, ¿eso es por qué no usa gemoal, tío? No, no, pues este... No, pues este... No, pues este... Me va... Me estén en la mierda, tío. Se ya. He llegado muy, muy, muy... Me quiere pegar, me quiere pegar, me quiere... Me quiere... Pero eso, me tiene... Me tiene en la mierda, tío. No me deja ni... No me deja ni... No me deja ni farmear, tranquilo. Ay, y las drogas. A la mente, cuando... Cuando tiene la oportunidad de matarme... No va a ponerse a matar minions, ¿sabes? Cuando sabe que tiene la ventaja. Podría. No voy a decir que está guapa esa skin de Morgana. Eso sí que hay que admitirlo, eh. Si, si. Lo que pasa es que tiene un debuff y es menos 100 a la... A la puntería, tío. Acaba de... Acaba de guardar... El Jack. Cada vez que te pega Jack... Cada vez que me pega Jack me pone nervioso, tío. Me pone nervioso porque se escucha como me cruje la cabeza, ¿sabes? Se escucha... Eh, no ve la... La... La hitbox a tope. Tranquilo que no se va a tirar, tranquilo. Pero no te pongas nervioso si no se va a tirar si se tira hasta friambre. Tira ahí el mascafuegos ahí por la cara. Tranquilo, ahora mismo tú vas farmeando mejor que él, ¿no? Digo yo, vaya. La intención es buena. Llevas 20... Hombre, por favor, llevas 20 minions. Si es que es mala comida sola, por Dios. Que no está... Ya... Cuidado en medio. Madre de Dios... Estamos... Estamos ahogando... Estamos abusando de niveles 2 y 3, tío. ¿Esto es el típico león come gambas? ¿No has visto eso? Sí, sí. Por favor, no hay que puta vergüenza. ¡No te metes eso! Venga, acércate, acércate, acércate. Ah... Tú sabes que tu Sharkingui... ¿Qué hacen yo soy este tío? ¿Qué hacen yo soy este tío? Ah... Ah... No, 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 déjame... Pero joder, tío... Pero esto no es normal este Jax, eh. No es útil, Luis. No es... No es... Coña. Aquí no hacen falta. Tío, son muy malos. ¿No? ¿Qué nivel es esta gente? Sí, sí, vente, 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 vente. Por lo que estoy viendo son todos 30. ¿Cómo se? Pero ninguno... Por lo que he visto también es que ninguno ha rankeado nunca. O sea, son un ranke. ¡Oh! Buenas, buenas. Escúchame, es que eso es de primero de LOL. Bueno. Ya está, LOL, LOL. Primero de las promanes. Carrea... Carrea las demás líneas porque la mía la estoy perdiendo, ¿vale? Pues venga, vete a topa. Aquí está un poco... Hombre, ahora es necesario porque está pelado de vida. Y ya digo, ya vamos a hacer la baiteiña. Porque se van a tirar el cuello. La baiteiña. Hombre, voy a hacer otra vez... Escúchame. El caloret. El caloret fallece. Con todo emoción novato. Y nos pasa, ¿eh? Que yo estoy siendo un novato de mierda. Un no. Yo veo a alguien bajo de vida y se me disparan los niveles de testosterona y me tiro al cuello, de lo que sea, vaya. No, eh. No, tú eres más de estrógeno, no de testosterona. Me da igual, cuello. Mierda, ahí está, Jax. Déjame en paz. No, eh. Ah, pero te he hecho una mala arriba. Ajá. Escúchame, Jax. Jax va a llegar al late game. Ya. Ya ha llegado. Ese Jax. Cámbiame la línea, tío. Vete con Jax vos. Es más. Es más. Está para el minuto 10 y Jax ya está en su late game. Sí, sí, sí. Lo que dije es lo que acabo de decir, ¿sabes? Jax no anda, rueda. A ver, por favor. Sabe que la vida es así, vaya. Jax va muy mórbido. No es. No es. Va, va. Bájale los humos. Va mórbido por el fedeado que le han pegado. Hostia que la. Y lo reconozco. Y lo reconozco. Tienes ahí, tienes ahí todo el guardeo necesario y ahora si se acerque me lo festilo. Totalmente es culpa de nada. No, 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 no. Vamos por él. Le pongo 400 de pin. ¡Braden! ¡Braden! ¡Al cuello! ¡Al cuello! ¡Te vas a ir, perrunga! ¡Tío! Ahí lo lleva. Gracias. Ahora si quieres me tira también. ¡Morgana! ¡Morgana eh, vaya! ¡Morgana! ¡Morgana la llama al menos a Franco! Esa es tan bien jugable este tío. Qué mal. Tienes mucho lag. Tengo mucho ping, tengo ahora doscientos setenta, trescientos nueve Tipper, te va a quedar ahí, Tipper, te va a quedar ahí solo algo, eh Venga Sí, me voy a ver Sí, pero a ver si entró un y otro, podemos hacer ¿Cómo, cómo, 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 cómo le ha cagao? Dale ahí ¡Viva! 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 ¿Cuándo habéis hecho algo? Se va a acabar El chaval, yo ya lo llevo, la muerte me acompaña Bueno, volvemos con la NETCAM Bueno, vamos a perseguir a alguien que lleve lo boosting Brand Sí, lo que llevo es Ping Un nerf en el ping que no veas ¡Bum! No ve Perdón por el KS, pero... Sí, porque ha gastado esta ulti No, por eso, es que no se ve que iba a tirar el ulti ¿Sabes? No lo, no lo, no lo, no lo sabía Esta monstrua llamada y estoy diciendo lo mato, lo mato, lo mato Pero no lo sabía Ya Ya El tío guardándose la Q, guardándose la Q Tu sabes que eso es ley Eso, como dice ahí, ¿no? Dice, ¿cómo hacer un KS Freestyle? No necesitas teclado, solo el ratón Solo el ratón, clic derecho ¡Hala! KS No, lo mejor es que el KS lo puede hacer con Jinx, en verdad, con el lanzacohete Eso y con la ulti, que yo me he llegado a hacer la pentalla con la ulti Yo, como nada, no me hago pentas con Zorna ¿Solo con Zorna, tío? Solamente con Zorna Solamente con Zorna También yo me echo muy pocas pentas, eh, porque ten en cuenta que yo siempre juego de Zorna Yo me echo unas cuantas ya, incluso en Rank, eh Yo sé de jugar sub post tanque Yo solo me echo cuatro Hacerse una penta con un Alistar sub, o con una... Con un Bleak in a sub, Borberhelm Uy, mire, mire ahí, mire ahí, mire ahí, mire ahí, mire ahí, rrrr3 Están fritos por empezar el engage En ese, en ese, haciendo ese, Harry Mierda, ¿pa que sean? ¡Oh, gracias Nautilus! Ahí te va a quedar ¡Y mira a la otra salmeando! ¡La otra salmeando! ¡Mierda! Me eché un apable No, tío, al 5-1 va y me matan ¡Qué pena! ¡Hasta luego, Carly! ¡Mata ahí! ¡Mata ahí! No ves, hemos juntado equipos buenos, eh No, lo que hemos juntado es un equipo contraria muy malo Que no es lo mismo, tío Oye que era Oye que era cuando abrían los servidores de Aspromani o... Menos por menos, esto es como las matemáticas Entre las 10 manos del otro equipo yo creo que no es un tan 6 dedos Vale, Yasuo no tiene flash, lo acaba de gastar, ¿vale? No, eh Voy a hacerme el cruztaje crujiente ¿No ha hecho otro dragón? Sí, sí, uno ¿El único? ¿Está el dragón ya? No No, está en 1'18 Ahí va, en 1'15 Tú le dices a cualquier persona que conozca a Gesù que con su corrinilla jungla lleva por primer dragón y tranquilo Eso es impensable, eh, Gesù Dicen, ahí ha usado Hax Vamos a ver si estás azul Si lo quiero Me lo ha hecho ahora mismo No El suyo Uy, Morgana El suyo está Bueno, pues Maquel Por Morgana, por Morgana Te relego de tu cargo de support No vayas tan, tío Sí, voy a ver dónde llego Lo que pasa es que estoy bailando, estoy bailando No te rabies Eh, venid aquí Cuidado, que por ahí viene No hubo lo que hay Mira, mira, ya está ahí Mira, mira, ya está ahí Está aquí Pues eso decía Hombre, era total Por lo menos tiraba Por lo menos tiraba Por lo menos tiraba no Q Ay, qué mal, tío Oh Uff Que no salte, no salte Relaje y demás No ve Coño, qué suerte, tío Dios Bueno, Jack fuera, Jack fuera Venga, venga Y este está bien, este está bien Venga, venga Morgana también, Morgana también Morgana también He estado un toque Bueno Y este está bien, señores Señores, venga Todos, todos Que se convierta Mira, y que Jack está muerto Seguid, seguid Que se convierta a hacer una caza de bruja Venga Bueno, venga, ahora azul, tío Hacer el azul Pues a ese No, tío Le ha dado tiempo a hacer el puto last hit Bueno, pero yo me he pegado Flash Pincho Y me la cargo yo Claro Que también tengo derecho Por supuesto Por favor, aquí estoy Dragón, dragón Dragón No Flash Pincho super tryhard Eh, Flash prender Flash aplastar La ley del novato es Q palante, flash pa atrás Eso es con Kalista, tío Joder, yo llevo jugando Llevo Todo el tiempo que llevo jugando La mayoría de veces he usado el flash Para atacarme Para defenderme Para escapar Nunca lo has usado para escapar, tío No, no, no Pues claramente la obra he usado para escapar algunas veces Pero casi siempre lo he usado para triscardear Tío Tengo que cogí una vez Que me dio hasta vergüenza Tenía Creo que era Riven Uno de estos que tiene saltos Si Y estaba en el dragón Flash, fallo Salto Fallo En mi mente solo estaba el vete otro juego En tu mente era buena idea O sea, cómprate unas manos por favor Ya que estamos Pero eso no me pasa con los MOBA Después yo cojo World of Warcraft o cualquier juego y Hombre claro, World of Warcraft ¿Te has jugado mucho PvP o te has dedicado solamente a pelear? World of Warcraft, el PvP es mucho más jojo de aquí Pues no sé tío, para mi World es más fácil que esto Más la mente he tirado a Saúl World of Warcraft Hay que ir arriba Sí, 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 yo camino ya Porque eso te lo estás haciendo Ese me hace un boquete ahí Pues eso tira torre ya, un nivel Ese entra por la casa y llega hasta la cocina Bueno, y si no tienes cocina te la hace, no te preocupes A ver, hace la alicata Está alicata martillazo el cabrón Esa Morgana, como se queda quieta muere No, como se emociona mucho Vete, 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 vete ¿Cómo te vas a meter ahí? Compartimos daño Si yo estoy entero Como buenos hermanos A mí no me va a pegar Estamos aquí campeando Entre los dos nos lo cargamos Ahora lo verás ¿A qué estamos jugando con esta gente? Veo mucho rojo Y ese flash Q por qué ha sido tan tarde Porque era cuando lo tenías rango El flash Q Si, porque no ves que es cuando se te ha motivado Si no, si no, si no, si no lo tenías rango Y tenías que haber esperado que haya galenque Porque yo ahora ya no estaba a rango Pégale a eso, pégale a eso Se venía por mí Se venía por mí, que soy el support Pues claro, de toda la vida Si, si, al support a Anker ¿A por quién iba ahí? ¿A por qué iba en ese momento 8-2? O por el que va a 1-0 Hombre, si quieres matarme por primera vez Siempre da la cosilla, ¿no? 300 la primera vez Hay gente que le da morbo Sí, sí, arriba van, eh Gesu Diría yo, vaya ¿Cómo? Ah, eh ¿Cómo van a echar Jax partiendo hueso? Michael, ¿cómo era la frase? Al señor Gesu Me voy Ah, bueno, bueno O sea que vengo para arriba para que tú te vayas ¿Serás peto? Estoy viendo No voy, tío Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo No te vayas, no te vayas, no te vayas Uy, perdón No, Dios mío Ese intento de Toon ha sido muy malo Me, me, me ha hecho un hijo, un un P Me ha hecho un hijo bastardo Y sale una triple, 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 triple Cuadra, cuadra Que no sea cuadra, que no sea cuadra Queremos el cuadra, queremos el cuadra Es que no sé si se lo va a cargar Y yo, pero, ¿quieren matar esa nube? Tío, por favor Das un das Un básico Es un básico Uy, por fin Vete, 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 vete Yo estaba viendo una cuadra enemiga en ese momento Yo estaba yendo que me tenía que haber pegado el baggy fuera y no hacerte caso Es que eres así Tú, ya sabéis por qué me enfado con él cuando juego No, si, no, voy mal, voy 8-4-4 No vas mal, pero Y yo seguiría vivo, ¿me entiendes? Esa es la diferencia O sea, tiene un rango que te mueve y se pone ahí, venga, va Macané Amelea Esto es como cuando te coge un chera y estás pegado con la navajilla, eh, pegándole puñalas a él, pero por favor ¿Quién era, tío? ¿Quién era que se cogía la A si se ponía melee? ¿Quién era, tío? No, no, el, el, el tipler es el que se coge el chera Sí, 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 y te da, y te da con la mano, ¿me entiendes? Sí Que pega tortas Hazle me pego a la vida A puñetazo, sin problema, aquí no pasa nada. El rango está sobrevalorado, hombre. A ver, esos palendamos y cibaritas. Y que las manos de piedra están para largo. Y para que los Watt. ¿Pero te crees que con mis dos Watt yo puedo iluminar la jungla? Claro. ¿Dónde está la vida, Tete? ¿Pero te crees que es el electricista de la grieta? Por favor, ese bebé, ese bebé, algo tengo. Mucho me da un mierdo el Jack ese. ¿Vamos a por Jack? Vamos, somos tres. ¿Qué puede salir mal? Que los males dos. Cállate, joder. Y lo hará. Vale, vamos a por él. Ese va a Mucre, sí. Está lo mejor que meterle en el cuello, pero vaya. Cuidado si guarde a las hierbas que saltarán. Ve. ¿Dónde vas tú? ¡Uh! ¡Uh! ¡Pierda! Me ha parado, me ha parado, en serio. Un tres pa' un y me... Wow, tío. Y se va, y se va, y se va, ¿por qué? Pues porque somos cuatro paquetes aquí. Venga. Sí, porque corre mucho, tío. Es que... Sí, es que... A ver, eh. Nos ha hecho de guía turístico por la jungla. Sí. O sea, nos ha enseñado los lobos, nuestro blue... Y todavía se ha escuchado sus carcajadas, eh. Qué costo. ¿Sabes lo que sigue? A ver, claro. Ahí está vacilando. Espérate que no hace la baiteiña. No, güey. Tienes el pincho de la muerte de Thor, ve, eh. La puntita la van. Me la da. ¿Eh? No quiero el torre por chulo. Payaso. Se han hecho un dragón. Se han hecho un dragón, tío. Ahí por la cara. Vale, pues torre, 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 torre. Una H, una H. No, tío. Report jungla. ¿Será... Se le ha pasado un dragón? Joder, macho. Si hubiera que reportar jungla por eso, no me lo he reportado veces, ya. Ah, pero tú crees que yo no te reporto después de cada partida. Hijo de puta. Qué malidad tienes, cabrón. No, son buenas ideas. No. Han quitado mi pin. Ah, seguimos en la torre, vamos. Qué poca vergüenza aquí. No, es que... Yo, yo no reporto amigo, no hago como Maquel. ¿Alguien le podría dar por ahí abajo? Sí. Yo sé que ese tío no es un tirador de torres, pero vaya. Nato, ¿no? Claro, pero es que no sé lo que hace ahí arriba en esto. O tirando la línea para arriba. ¿Qué? Vale. No, güey. Su nivel de cuello es sobre 9000. Seguimos en medio, va. Que no está Jax, tío. Ahora tenemos que tirar aquí todo. Uy, qué truco. Hay que darle traba ollas para tirar en medio. Claro. No hay KS. 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 No estás viendo que no, tío. ¿Para qué pregunta? Vamos a tirar esto ya, Jorge, por favor. No, tío, pero por favor. No hay dolor. No hay dolor, pero no defendéis, macho. Mira. Ya, ya. Lo estoy viendo. Estoy viendo el mapa y estoy viendo el Jax. Estoy viendo que el Jax nos va a hacer... Uy, la ulti de la H que me ha pasado por la nuca. Macho, hay dolor. Se llama Jax. Se llama Jax, ya lo sé. Jax y farro en las costillas. Ya lo sé. Ese faro tiene mucha sangre ahí acumulada. De gran plan. Supone que Jax es el maestro de armas. Va con un farolillo, ¿sabes? ¿Por eso? No, no, no. Para él es un arma. Ha cogido un faro del bosque y ha dicho que a mí se van a cagar los cabrones. Es un faro. ¿Eso está hecho de hierro? Eso tiene que lo ver. A ver. Se ve en una viñeta de esta de coña. Se ve a Gragas practicando con magia de verdad. Y a Jax peleando con... Bueno, entrando con armas de verdad. Se van de fiesta por celebrar. Que han entrado en la grieta del invocador. Si. Y al siguiente en la cohorza dice. Mira, yo me llevo aquí la farola. Y de la polla me llevo el barril. Y ya está. No por culo. Me gusta la cerveza, el vino o lo que sea. Lo que miedo le va. Eh, vino. Es morado. Claro. No, ve. Se ve morado. Puede ser mosto. Puede ser una bebida rara de... De valoran, ¿sabes? Es lo que sea. Si. Lo valoran. No sé si lo valoran o no, pero... Bueno, a ver. Aquí falta gente del medio. Ya, estoy aquí. El dragón, ¿cómo va? El dragón lleva muerto un ratito. Ah, pero farra, aparte. Aparte, aparte, aparte. No creo que haya vuelto a salir, eh. Hasta... Me le queda un poco, seguro. Se ve toda la caja. Puta vida, tete. O sea, Morgana está... Ese Jax no. Ese Jax no. Ese Jax no. All in. All in. All in con otra Morgana. Porque esto es el Jax. ¡Incauta! No está... Vale, pues nada. Hasta luego, gente. ¿En tu silla? Pues nada. Perdón. Perdón. Ha venido. Si no, pero es que ha venido por mí. Vosotros en plan, bueno... Sí, interesante. Bueno, venga. Venga. Se la va a hacer. Venga, doble. Uy, vale, vale. Doble, doble, bueno, bueno, bueno. No, yo lo estaba viendo. Yo lo estaba... Yo lo estaba viendo ya. Dos para cuatro. No, mierda. No, que joder. ¿Ese dónde estaba? Ese estaba escondido en la maleza. Era un timo. Estaba campeando. ¿Te acuerdas de Yasuo? Ha vuelto. En forma de timo. Vuelto en forma de timo. El Yasuo no se había... El Yasuo no se había afectado un ratito. No, Yasuo, ¿qué pasa, loco? Turmano. ¿Qué ha pasado? Oh, y hebrero. Os veo integrados en el nuevo... En el nuevo League of Tanks. Esa ulti... Ha sido... Os veo bien integrados. El Yasuo se ha comido un mojón, ¿sabes? Contra los dos tanques. No tenemos una buena frontlane, ¿eh? La Leona y una Sanjuani. Ahora Sanjuani súper fuerte en este momento. Leona va 2-1-17, ¿eh? No, pero... Sanjuani va fuerte, ¿eh? Sanjuani... Más potente, la cabrón. Sanjuani va fuerte. No es útil. Ahí, bien, buen... Bien, buen stun. Corre. Corre por tu vida. Mierda. Déjame. No, tío. No, 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 no. Vete, vete. Vete, vete. Viola a otro, cabrón. Si te he dicho que te me des por algo. ¿Quién te crees que intento? No, si se lo digo a Gesu. Mierda. Puto ya. Espérate, ¿tale? Estoy matando a este. Me da igual la vida. Venga, buena. Buena, buena, buena. Es otro yo. ¡Wiii! Ahora un yete ya. FIFA le dio una ayuda. No, no. Que alguien venga, por favor. Sí, claro. Estoy corriendo pa' ti, pero tú lo vemos más lejos. Por lo fácil que era haber corrido pa' mí. Este salto es montar el partido. ¿Pero cuántos caces tienes, hijo de puta? Que esa edad... Eso es que no lo sé. Que tiene mucho. Acabo de dar al puto varón estunearse. ¡No! Que fallo, tío. Perdón. No vea, tío. Perdón, la he cagado. Ha pasado a mi mierda. Tío, no puedo jugar. Es que tengo muchísimo lag. Es que no puedo, tío. No veo ni lo que pasa, casi. Joder. El Jack se... El Jack se está acarreándole la partida. Esto es como Lizzy. Es que no le puedo... No le puedo hacer nada, tío. No puedo. Es el único que sabe jugar y... Eso está bien. Más a todos. Sí, sí. Ya. Y el Jack no es que sea. Lo que pasa es que va a 19-4. 200. Ya. A ver, que no es que sea un dios, pero... Juega mucho mejor que el resto de su equipo. Juega como 5 personas. Si todos fueran iguales que el resto del equipo, los minions hubieran ganado nuestra partida. Lo que pasa es que eso tiene un daño que te mueve. Tío, hijo de puta. Estaba ya el 18. Y yo encima me he confundido. Porque claro, hay un feeling. ¿Dónde vas, loco? Le armes. Yasuo se ha motivado... Demasiado. Y yo estaba viendo que el Gunplug me iba a hacer una KS. No, no, tranquilo. No, no, sí, para... La KS. La KS. Se la acaban de hacer. Se la acaban de hacer ahora mismo. ¿Sí? Deberíamos kusear medio todos, tío. Deberíamos meterle expresiones a ese inhibidor. ¿Qué te has hecho de Buu y el Gezu? Ahí, tengo una pregunta ahí. Los... Los curas. ¡Está bien, está bien! No, no, no. No estamos entrando. ¡Chung, chung, chung! Casi... Uy, no. No ha matado, pero coño, nada. No te voy a decir para lo del corazón helado, tío. ¡No! Ya está otra vez, ¿no? ¿Tengo un paso ahí? Ahora le hacía hambre. Es que aquí está el camino de hacer calza ahí, tío. No sabíamos de qué estaba ahí ya. Esa es la cosa. No, que ya tenía que venir. Lo que pasa es que no hemos dado mucho tiempo. Ya esto va a entrar por detrás, me parece. Y sin vaselina, amigo. Sí, sí, a pelo, total. Y va a doler mucho. ¡Oh! ¡Uff! ¡Dios! No, ve. ¡Mak el play! Dios mío. ¡Pero para qué te acercas! ¡Qué mierda! Acabamos de hacer... ¡Uy, la del mundo! Ya con la... Ya con la... ¡Casi! ¡Oh, my God! Pero yo no me acerco ahí ni de coña. Yo solo no. En serio. Lo digo en serio. Dejar de pelear en la jungla. Vamos a medio. Puseamos medio. Tiramos inhibidor. Y vamos a otros objetivos. Es que si no lo vamos a perder. Vale. Pero el BOA... Ocha, déjame... Déjame a mí el BOA. Vale. Limpio el primero. Lo que no podéis hacer es ir peleando cada uno en un sitio. Porque yo no llego... O sea, primero peleáis en minoría. Porque yo no estaba. Os metéis en un sitio y morís dos. Luego de ahí me voy a otro sitio que está peleando otro. Muere el otro. Buena. Yo llego tarde a todos lados. Y no hago nada. Y no hago nada. Y aquí el engage lo hacemos. O el jungla o yo. Si me equivoco, pues la he cagado. Pero dejadme que haga el engage. Sí, sí, eso es verdad. Vamos a medir uno. Si no hago el engage yo o el otro que tenemos el stun, que tenemos la ulti, que tal y cual... De hecho, por mucho que te equivoques, si inicias tú, te vas a ganar. Sí, porque encima es un ego. Uy, tiene... 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 Tres stuns. Ah, mierda. Corred. Corred por vuestra vida. Las guarres como... Como... Si no... Si no... Si no matará... Si no matará a nuestros caballos y montará a nuestras mujeres. Vale. Aquí han puesto un guarda. Era el revés. Eso, matarse muy bien. Y golar a nuestros caballos. Ahí os están viendo, os están viendo. Pues da igual, que venga. Eso está guardado. Sí, hombre. No digas tu fe. Que venga ya, no te jodes. Nos pillan todos juntos. Trampa aquí, trampa aquí, trampa aquí. Pues muy alto. Pucharlo. Vamos todos, lo puchamos. Ja, ja, ja. Estoy muerto. Nooooo. Oh, que la cago, la cago, la cago. Venga, venga, venga. Venga. Lleva a un ángel guardián, tío. El puto Jax. Ah, lleva al ángel. Buah. Pues entonces está más jodido. No, hombre, tío. Por... Y te has ido por el support, Maquel. Sí. No, tío. Ayúdame. Tío, por favor. Me ha quedado por el support. Tira medio, tira medio, tira medio. Sí, sí, pusea, pusea. Nautilus no te puede matar, tío. Claro, a ver, que Nautilus y yo somos lo mismo. Si yo me voy a defenderte a ti, tú me lo matas igual. No estarás esperando mi daño. Iba a decir gilipollas lo que pasa, pero se me dio a cacharme. Bueno, ya no. La verdad es que mucha gente tampoco que tenga el mismo. Y el... Bueno, el Nautilus tiene el Leandry y la barra de las edades. Algo hará. No, pero no. Digo en el combate, que podría haberse metido también Maquel. En vez de pegar los support. Hombre, el poder podría haberse metido, claramente. Salen ya, cuidado. A ver, con el que hay que tener cuidado tiene un nombre y va con una farola, ¿vale? Sí, se llama Chipis92. Sí. Exacto. Y es muy peligroso. Esta vez no hemos ganado del teamfight porque ha vuelto a aparecer con el ángel de la guarda. Si no, ya estaría ganado. Ahí va. ¿Cuánto tarda en recuperarse? Creo que lo mismo que 6 minutos, ¿no? No, no, no. O 5, lo mismo. Lo mismo que Flash. Flash. Ah. Flash, por favor. Pues tío, Bull solo Guardian Angel, tío. Bueno, con una basta, ¿vale? O sea... Pega plus. Utilizando... Ya puedes tener 4... Pero tienes que hacer tú. Ahí va. Que utilizando una ya se te gastan las 4. Está igual que 4 Hydras o 4 Randuin. ¿Cómo? ¿Eso es de verdad? ¿Eso es así? ¿Lo han cambiado? Sí. Porque había un nota que se hizo una build con 4 Hydras por hace y... Gastando una, gastó todas. Sí. Esa fue el comba. Dios mío, tío. Cómo mete, por favor. Es que nos... Es que nos revienta a todos. Es que no tenéis que pelear. Esta vez erais uno menos. ¿Y ahora qué hago yo? No, no. No voy a huir. Corre. Huir. Venga, a ver. La NETCAMP está sobre ti, Jezu. Corre. Huye. Huye. Vale, vale. Corre con Munzerra. No mires atrás. Oh, no ves. Ha hecho una Playz por lo menos de Bronce 3. De Bronce 3, dice. Por lo menos. Yo era en mí. Yo era en mí. Ya me he hecho el reloj de arena, tío. Por lo menos con esto, a ver si puedo aguantar al Jax. ¿Zonia? Hemos tirado... Sí. Hemos tirado medio. Igual podemos forzar Nashor o qué. Sí, o que ellos nos fuercen a los GT. Nada más que nos ven a hacer los Nashors. Que nos van a forzar el rodeo. Sí, van a venir, pero... Joder, si lo hacemos ahí y tenemos un poco de suerte, si matamos a Jax... Ellos llevan dos dragones. Nosotros llevamos dos. Los dragones vamos iguales. Sí, venga. Vamos a hacer varo. Mi dragón solo vale, el primero y el quinto. No, no, varo. Yo varo no lo veo. Pero la verdad es que tampoco, pero... Bueno, vamos a hacerle caso a Night One, ¿no? No, 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 no. A ver, habéis dicho, vamos a forzar varo. Yo no lo he dicho. Lo ha dicho Andy. Están todos en Drake, tío. Hacemos Nashor ahora, mientras está el rey. Vale. ¿Sí, seguro? Sí, sí, sí. Un lío, un lío. Voy para arriba. Y si viene Jax, voy a salir. Mira, yo me meto ya, eh. Me digo a todo. Venga. Jax está abajo. El tonto este está aquí conmigo. Me quieren hacer el truco a mí, pero yo tengo guardado el río. Venga, va. Ah, no me lo hacéis. Venga. Buena. Buena. Buenísima. Venga, va. Buena. Jax, 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 Jax. Este que estoy buscando yo. Focus, focus, Jax. Mure cabrón. Tío, es que siempre me mata a mí. Ya ha dado igual que a un riesgo, ¿no? No. Está muerto. Es que no es destrozar, pero... Oh, cómo metes a ese Juani, tío. Qué cebada. Pero bichos a Juani. Este meta está súper fuerte. No vete de glitch. Te voy a reward normal. No, no, pero en este League of Tanks está súper fuerte. Venga, va, va. Vacho, sí. Aún no estamos en la siguiente Season. En esta Season no va tan así, como tú dices. ¿Que no? Sí, sí. Ya la banea hasta en Ranked. ¿Cuánto tiempo tienen esa gente para desaparecer? Ha parecido exagerado lo que has pegado ahora, eh. Sé que es como esta Superban, la banean casi siempre. Pero si hasta habrá un pega si le metes a D. Cuidado. Vete, vete. Vete, vete, vete del rango del láser. Vete del láser. Vete del láser de la Verna. Sí, vete ya. Vete ya. Vete ya. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Vale, ha salido bien. Sí, sí, pero ha salido worth total. Y así por lo menos no pierdo Baron. Me ha cerrado bien. Ahí viene un Jax. El Jax se va a hacer un teleport. Sí, me lo he hecho yo, eh. Muy mal hecho, muy mal hecho. Te lo has hecho fatal. Aghan, guarden. Aghan, guarden. Huye, en Aguar, huye. Lo voy a stunear. Si puedo. Eso es. Oh, that place. That place. No voy a empezar con la de that place. Vale, pues hay que insistir a medio. Ahora ya no está Jax. Las quipu. Las quipu. Vamos a forzar todo lo que podamos, tío. Igual que él nos fuerza el OJT. Si los encerramos en base... Él nos ha forzado el OJT. Ahora nos toca la revancha. Nos toca forzarlo a él. Que sepa lo que se siente en su recto. Ahora tú eres el negro. Ahora él es torde. Aquí tú tienes swag, ¿no? Ay, qué dueño. Ahora tengo miedo. Hostia, mierda. Mierda. Ya estamos, tío. Que no, que no puedo jugar, tío. De repente me he visto muerto. No pasa nada. Cuando me dan los picos de lags, es que no puedo jugar. Estoy ahí. Qué buena. Pero pegarle a H, pegarle a H. Ah, tío. Se mete ahí en medio, tío. Con... Eso y... Unos destrozos. La Juani. No, no, no. No, no hay war fuera. Mira que se ha comido esto en un E, pues nada. Se lo suda. La Jax todo lo chupa un huevo. Y ese ya solo tiene ni putidad de cómo jugar. Bueno, tío. Ha ganado ese Juani esta partida, eh. Ese Juani leona... Sí, sí. Es que ese juego te lo he hecho. Eee... Won. Ese Juani es super worth jugarla ahora. Deja, deja. ¿No tienes ulti, eh? No, ha tirado antes. Para hacer el engaje. Sí. Bueno, ya tengo el guardián ángel. Ahí ya otra vez. Joder, ha vuelto full. Vete, 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 vete. Vuelve a ser el negro. Vuelve a ser el negro. Cuidado. Cuidado, Leona. Cuidado, Leona. No te dejes intimidar por su farola. No, que yo doy la huerta, eh. Nooooo. Tira para base. No sé. Sí, no, da igual. Si no iba a escapar de toda forma. Yo ya no voy a escapar de todo modo. Pero... Por lo menos la gente lo tengo. Treteco. Claro, ya. Eso sí. Voy a limpiar todo. Por el camino. Yo lo he entrenado. Dame tu fuerza. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza, Neck. Hostias. Ah, Michael. Ese espectáculo de colores que ha soltado Bram. Michael, ¿sabes qué cuenta he visto hoy conectada, tío? ¿Qué cuenta? Lo de Rulápido. ¿Que la has visto hoy conectada? Sí, jugando. A que al igual se te ha quedado una cara de... ¿Qué? Sí. Como Jax, da igual a igual. Algún familia suyo tendrá la cuenta, ya está. No, no. Igual a igual. Evidentemente. Es la criatura, ya no puede jugar. Una pena. Buena. Venga, 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 venga. Mátalos. Gracias, gracias. Buena. Buena. Pues ahora puse a muerte, eh, tío. Vamos. Jinx. Discarry. Jinx. Discarry, claramente. Viene tú. Me voy a hacer... ...la build más trambol que hayas visto en tu vida. Una... ...una bar innecesariamente grande tengo ahí. Igual que yo entre las piernas. No sabía yo que fuera tan grande, ¿no? No sabía yo que fuera tan grande. Yo tengo una compañera de clase que cuando algo le moleste dice, mira, que yo tengo una polla que le tengo que hacer unos maineos para que no toque el suelo. Imagínate. Imagínate. Imagínate el miedo que tiene que dar la cabrona, ¿no? Es la mitad de ancha que yo. Torre, torre. Estoy mirando. Sí, sí, me da, me da, me da, me da, venga. Este la hay, es cura. Ay, buena. Pégale a este. Dame tu fuerza Pegaso. No te acerques, no te acerques que el rato te hace. Tengo ulti en 15. Vete, 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 vete. Uh. Ah, tío. Pero bueno, quiero acercarse ahí es mala idea. Así que voy a dar la vuelta, así que voy a dar la vuelta Defender Si, los malos caras saben un varón o algo Es que eres un suicida, yo no sé qué pintas ahí, tío No, tranquilo, es que no le da tiempo Entre que salen y tal En un minuto a este tío le da tiempo de ir al inhibidor de abajo, donde el top y matar Vamos ¿Qué pretendías ahí? Tirar a la torre Era debido a muerte que tiras en la torre en ese momento Bueno, de muerte ha sido Déjame bajar No podía esperar a que llegáramos Yo no quería ayudarte, pero el visto lo hacías muy rápido y digo, así te lo voy a quitar Simplemente era paso del 18 Es que era mi primerito día Ahora estamos en igualdad de condiciones Vale, acaba de salir Nacho Varón acaba de salir Llevar a un Nacho ¿Llevar a un Nacho? Guardéalo, guardéalo Getsu, tú que estás por ahí Vale, que no nos lo quiten No sé si se han ido a Drake o qué coño están haciendo Yo creo que están en Drake Pues están en Drake, tío, hacemos Nassar Venga, vamos a Nassar Es totalmente worth No, 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 están aquí abajo Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, vamos, vamos, vamos Que no te vean llegar No, si no me han visto Me lo han hecho, tío No pasa nada, hombre Ha sido un buen 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 movimiento Y los de ahí, los de ahí No peleéis, no peleéis No peleéis, volvemos Entra, defende, el inhibidor Pégate el back, ¿eh, tú? Tengo la mal El Jax, tío, ya me está cayendo muy mal No te meto en pelea Bueno, por suerte, tío Vete, vete, aléjate, Cristian Que lo maten ellos Si pueden Si no, nada Vale, él Buena, buena Pues tenemos Media partida, ¿eh? Si pusiáis medio Yo voy a puchar arriba Para encerrarlo Que si no cerramos No hacemos nada Vale, vosotros pusea Que yo voy directamente A por su nexo, ¿vale? Sí, sí, sí Como queráis Vosotros mata a minion Yo, de mitad Pero, ¿por qué no vamos directamente A que hagan la partida? Que no hay Que faltan 46 segundos, ¿eh? Que no nos da tiempo Lo decía Que si vais a medio Trabajáis al inhibidor y nexo ¿Eh? Está Nautilus Navar Si te vayáis a tirar medio Más muerte Podemos acabar ya Tenemos al inhibidor Y a por nexo Mínimo inhibir Pero no, no Porque ahora Si me dan broceo en movimiento Puedo romper esto Así que ¡Corre! Hay que tirar todo Hay que tirar todo Debes por culo a los minions Claro Debes por culo Si te vas a ganar Vale ¡Victorion! Toma ya Ha costado Pero ha sido victoria Ahí ¿Has visto? Ese mes sin hablar No ha servido para algo, tío No te estoy rajeando Porque está todo el mundo durmiendo Y ya me han dicho Madre que me calles Sufre Bueno gente Si os ha gustado Dejadme un like Si conocéis a alguien que le pueda gustar Compartidlo Por favor Y si quieren meter alguna partida Déjamelo en los comentarios Y ya aviso Puedo hacer directos No, con 20 megas no Con 20 megas tienes Podemos meternos en Twitch Y streamear Esto tiene que ser una locura ¿Has rato, tío? No me reten No me reten Seremos los mejores El peor equipo de la historia Pues sí Bueno Yo creo que Es mejor meterse al porno No, no te creas Tampoco Bueno Nos vemos en el próximo video Hasta ahora Adiós Adiós